Llegan las rebajas. En algunos comercios ya se pueden ver los carteles con descuentos. En otros tardarán aún unos días. Los comerciantes son positivos y esperan una buena campaña para este verano, lo explica el presidente de la patronal del comercio téxtil. Hemos tenido una temporada de verano muy buena. El mes de marzo fue un mes espectacular, las ventas crecieron un 12%. El mes de abril, efecto Semana Santa, hubo una ligera caída, pero mayo se volvió a comportar de una manera positiva. Eso hace que las tiendas tengan menos stock y hace que la gente tenga que comprar en las primeras rebajas porque si no se quedará sin la prenda deseada. Eso estimamos que tendremos un crecimiento del 3%, entre el 3 y el 5% y lo que es más importante, con márgenes positivos. Desde la liberalización en 2012, los comerciantes pueden hacer rebajas en cualquier periodo. Desde la patronal señalan que han aprendido de la experiencia y que el pequeño comercio no puede competir con descuentos continuos. Hay muchas marcas que lo que juegan es a tener mucha rotación y es su estrategia, por lo cual hacen promociones antes y nos parece fenomenal, pero el 95% del sector, el 95% del comercio, tiene que ir a la base de márgenes. Entonces, lo que aspiramos en el sector es a tener unas ventas sanas durante la temporada y que las rebajas se retrasen lo máximo posible y que lo que sea es para salir de stock de mercancía que no has acertado en ella, no que sea una petición del cliente comprar continuamente con promoción. Las rebajas acuden ahora a los comercios después de una temporada en la que sus ventas han subido más de un 2%.